Amén. ¿Cuánto trajeron su Biblia o su celular ahí con su Biblia o nos acompaña ahí en la pantalla? Lo invito a que abra en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10 y yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Pueden cerrar sus ojos Espíritu Santo gracias por tu palabra Señor me presento delante de ti reconociendo mi insuficiencia, reconociendo que sin ti nada podría ser y es por eso que rogamos al Espíritu Santo que sea cambiando nuestra vida, cambiando nuestras realidades en esta tarde, necesitamos una palabra, una palabra que sea de fortaleza, de dirección para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿No es un poco contradictorio lo que estamos diciendo este versículo? Cuando soy débil entonces soy fuerte. A veces a nuestra forma de pensar, a nuestro razonar, a nuestra forma que hemos quizás estudiado, aprendido o no hemos desarrollado durante esta vida, a veces la palabra de Dios nos causa alguna contradicción porque me está diciendo bueno si soy débil entonces soy fuerte. Y esto es una paradoja. ¿Qué significa una paradoja? Que son palabras o frases que se contraponen? Que a la mente humana a veces es extraño lo que estamos queriendo decir. Es extraño lo que me están compartiendo. ¿Cómo que si soy débil entonces soy fuerte? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué contradicción tiene esto? ¿Sabes algo más que lo estaba estudiando y que me gusta mucho? ¿Cómo lo puede reflejar esto? Es que a nuestro raciocinio humano lo que Dios también nos está intentando decir a través de por lo que he aprendido en el colegio, en la universidad o en tu oficio. ¿Cómo has sido adquiriendo experiencia? Y es por eso que cuando estamos en la iglesia este reino de Dios que es diferente, este reino de Dios que nos dice cosas tan extrañas como si das, recibes. Mientras más alto estás más bajo, estás más humillado. Si te golpean una mejilla, coloca la otra. Son palabras extrañas. No sé si usted lo puede pensar y dice esto es como al revés, como que me están diciendo todo al revés. Soy pecador pero soy santo a través de Cristo. Entonces soy débil pero soy fuerte. Entonces usted me puede decir esta tarde, Miguel me estás enredando con todo esto que me estás queriendo decir. Pero quiero partir esta tarde diciendo somos personas débiles. O no sé cuántos pueden levantar su mano acá y dice yo soy súper fuerte. Yo me puedo enfrentar a cualquier reto y ese reto lo paso con mi fuerza. O cuántos pueden declarar humildemente y decir soy débil. Soy débil. Soy débil. Necesito de Dios. Necesito acercarme a la fuente. Es que lucho con mis fuerzas pero a través que intento avanzar a través de mis fuerzas no lo logro. A través que intentas avanzar en esta vida con tus fuerzas lo que va pasando es que el estrés va aumentando. Es que las cosas no van resultando y vamos teniendo un diario vivir difícil. Porque tenemos que reconocer primero que somos débiles. ¿Hemos reconocido dónde está nuestra debilidad? ¿Usted y yo conoce cuáles son sus debilidades? ¿Se presenta delante de Dios diciéndole Señor ayúdame en esto? Ayúdame en este problema. Ayúdame en esta situación. Porque lo predicamos hace un tiempo. No nos podemos acercar a Dios fingidamente. No nos podemos acercar a Dios con máscaras. No nos podemos acercar a Dios mostrándonos de una manera que quizás hay debilidades en nuestra vida. Porque el Señor nos conoce. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce tus pensamientos. Por lo tanto que cuando me acerco a Dios tengo que reconocer que soy débil. Porque cuando reconozco que soy débil es cuando más me acerco a la fuente. Es cuando más digo Señor necesito de Ti. Necesito de Tu presencia. Necesito de Tu auxilio. Necesito de Tu socorro para seguir avanzando. Pero ¿he reconocido dónde soy débil? ¿Usted ha reconocido dónde es débil? ¿Usted sabe cuáles son sus debilidades? Primero tenemos que saber cuál es nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que somos seres humanos. Nuestra posición es que estamos rendidos a los pies de Cristo. Nuestra posición no la dan ni los títulos, ni tu empresa, ni las cosas que has alcanzado aquí en esta tierra. Tu posición la da ser hijo de Dios. Adquirido por la sangre preciosa a través de la Cruz del Calvario. Y la posición que yo sé es que soy hijo de Dios y que necesito de Él cada día, cada mañana, en cada respirar, en cada susurro, en cada aliento. Necesito que Su presencia esté conmigo acompañándome cada día, en cada momento, en cada situación. No podemos recibir la fuerza de Dios hasta que no reconozcamos que necesitamos de Él. Y yo creo que ya estamos haciendo algo importante en esta tarde. Al estar de aquí en la iglesia, al venir en esta tarde, al estar aquí, es que estamos reconociendo que necesitamos de Cristo. Que necesitamos de Él, que necesitamos que Él nos renueve nuestra fuerza. Que necesito de Su Espíritu Santo en mi vida. Necesitamos de Él. ¿Cuánto necesitan de Dios? Me gustaría que me acompañara a Segunda de Corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y habló de muchas debilidades, pero tenemos que entender el contexto de este versículo. Y vamos a ir al versículo 7 y 8. Pablo dice, para evitar, escúchelo muy bien, porque esto es muy importante para nuestra vida. Para evitar que me volviera presumido, presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Pablo, el apóstol Pablo, dice, para evitar que me coloque orgulloso. Para evitar que me enaltezca por los logros que estoy teniendo. Para evitar que las cosas que estoy viviendo no sea presumido, una espina me fue clavada. Un aguijón, dice otras versiones, un aguijón en mi carne me fue clavado. Y Pablo, con tantas revelaciones, porque los versículos anteriores hablan que Pablo había subido al cielo, había bajado del cielo, había visto los cielos abiertos. Y habían sido revelaciones gloriosas. Y a veces que cuando tenemos una buena, nos va, le acertamos a una. Le acertamos a una y nos alejamos de Dios. Nos sale una cosa buena, firmamos un contrato y me alejo de Dios. Tengo un poco más de recursos y lo que hago es alejarme de Dios, alejarme de la fuente. ¿Por qué? Porque cuando generamos y cuando nos pasa alguna cosa buena, nuestro espíritu, nuestra carne humana se enaltece rápidamente. Y es por eso que tiene que haber, tiene que haber una espina, una debilidad, algo que te diga, Señor, sácame esto, Señor, sácame esto. Pero quizás esto te está acercando a Dios. Porque quizás si no, no tuvieras espina, no estarías aquí en esta tarde en la iglesia buscando de su Espíritu Santo. Porque quizás si todas las cosas estuvieran tan bien, quizás nuestra naturaleza humana diría mejor me voy al mall, mejor estoy en otra parte. Y no estaría buscando de la vida eterna que Dios nos puede dar, de esta vida plena que el Señor nos puede entregar. Y es por eso que el Señor nos tiene que dar unas palabras que a veces decimos, pero como una espina. Pero como algo que me duela, no entiendo como tiene que ser algo que me duela. Es que el Señor tiene tanto amor por ti y por mí. El Señor nos ama tanto que tiene que hacer diferentes cosas para que nos acerquemos a Él. Porque Él sabe que, y tú y yo debiéramos saber que fuera de Él nada podríamos hacer. No podríamos hacer nada si no estamos cerca de Él. Y es por eso que dice que esta espina fue clavada. Pero ¿sabe que a mí me hizo pensar mucho que decía que esta espina fue clavada y que un mensajero de Satanás? Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y a veces nos pasan cosas malas. Yo no sé cuánto están viviendo un proceso, un momento difícil, una enfermedad, un proceso económico, un proceso en tu familia, en tu matrimonio, en las diferentes cosas que pasamos en esta vida. Y decimos, ¿pero por qué me sigue pasando a mí esto? ¿Pero por qué nuevamente siento este dolor? Porque la espina clavada significa que sufrimos. Esa espina clavada significa que nos duela nuestro cuerpo. Aquí hay tres dimensiones de este asunto. La espina clavada significa que me duele. Significa que me estoy sintiendo mal. Significa que no quisiera pasar esta situación. Significa que esto me está haciendo mal. Luego, un mensajero de Satanás, quizás tu mente está diciendo, el Señor a mí no me ama. El Señor no tiene esas mismas bendiciones que me muestran otros hermanos. El Señor quizás conmigo no tiene ese mismo trato que tiene con otro hermano o con los pastores que yo veo. Y ahí Satanás está intentando entrar en tu mente. Una espina clavada, dolor en el cuerpo. Nuestra mente, el diablo intenta colocarnos pensamientos en nuestra mente. No puede hacer más que maquinear nuestros pensamientos. Él puede maquinear eso. Y como tercero, Pablo le empieza a decir a Dios tres veces, continuamente. Quítame esta espina, quítame esta espina, quítame esta espina. Y cuántos quizás tú y yo hemos estado orando al Señor y le hemos estado diciendo, Señor saca de mí esto. Señor, esto me está atormentando y no has visto el resultado. Y han pasado los días, y han pasado quizás meses, y quizás han pasado años y no has visto el resultado. Y no has visto que las cosas cambien. Y no has visto ese mensaje poderoso que intentamos compartir a través del poder de su Espíritu Santo. Y quizás en tu vida no has visto el resultado. Y tú dices, yo sigo asistiendo a la iglesia, yo sigo viniendo, pero no veo el resultado que me están mostrando. Y solamente siento esta espina que me clava, que me hace sufrir. Que no quisiera vivir lo que estoy viviendo en este momento. Y que pienso que el Señor a mí no me atiende, que a mí no me escucha. Pienso que el Señor está muy lejano de mí. Pero ¿sabe qué es lo que dice el versículo que sigue? Porque el Señor siempre tiene una respuesta para sus hijos. Porque el Señor siempre tiene algo para darnos aliento y esperanza. En 2 Corintios 12.9 dice, pero Él me dijo, el Señor, pero Él me dijo, te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia, mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Te basta con mi gracia. ¿Cuánto le dan gracias a la gracia de Dios inmensurable en nuestra vida? Te basta con mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en esa espina. En eso que te está haciendo mal. En eso que tú dices, pero me duele. Pero quizás ese es el momento para que esta espina te está acercando a Dios. Y si esa espina no estuviera, quizás no estarías aquí sentado. No estarías buscando de su presencia. Pero bástate de la gracia del Señor. Porque quizás no te la saca. Pero te va a ayudar a pasar la prueba. Pero quizás no. A mí me han estado pasando quizás cosas también. Y mismas debilidades que tienes tú, tengo yo. Y también le he estado diciendo al Señor. Señor, esto me está atormentando. Señor, no me... Pero... Y le oro al Señor. Así como tú. Así como yo. Le oro al Señor. Y Señor, sácame esto de mi vida. No quiero que esté en mí. Pero Señor, lo que entendí fue... Bástate de mi gracia. Porque a veces la respuesta no es la que esperamos. A veces la respuesta no es la que esperamos. Y es ahí cuando tenemos que entender que el control lo tiene completamente Dios. Que el control de nuestra vida. Cuando decimos... Señor, coloco mi vida a tus pies. Es que también el Señor te va a decir por aquí, por aquí, por aquí. Y nosotros como sus hijos vamos a obedecerle. Y quizás no nos gusta la respuesta. Porque me gustaría... Yo he estado viviendo... Y no voy a ahondar, pero he estado viviendo una debilidad que me ataca a mi mente. Y le he dicho al Señor. Señor, quítame esta debilidad. Quítame esto que me frustra. Que me atormenta. Que me duele. Pero ¿sabes qué es sentido de su Espíritu Santo? Que me dice que eso te acerca más a mí. Te acerca más a mí. Porque si no tuvieras eso, quizás ¿dónde estarías? Porque a veces nos pasa, hermano. Y tenemos que reconocerlo. Porque cuando nos va bien. Cuando nos resultan las cosas. Nuestro corazón dice... Como dice Pablo. Si no hubiese sido por esto, me volvería presumido. Me volvería presumido. Pero me ha puesto esta debilidad para decir... Señor, necesito de ti. Señor, necesito de tu presencia. Sin ti nada podría ser. Sin ti nada podría ser. Y es por eso que me acerco a ti. Y decía ¿cuál es mi posición? Mi posición es estar aquí. En el altar buscando de tu presencia. Con mi rodilla doblada buscando de ti, Señor. Porque sin ti nada podría ser. Y son versículos tan conocidos. Pero se tienen que hacer tan reales. En nuestra vida. Tiene que haber una necesidad. En nuestro corazón. En nuestro espíritu. De decir Señor. Señor, me basta con tu gracia. Me basta con tu gracia. Me basta con tu gracia. Pero debemos lamentarnos en nuestras debilidades. Porque he dicho. Esta espina duele. Te atormenta la mente. Te atormenta tu espíritu. Porque dice. No veo lo que estoy esperando. No veo los resultados. Pero. ¿Nos vamos a lamentar en nuestras debilidades? ¿Debemos fortalecer nuestras debilidades? No. De ninguna manera. No. Porque lo que estamos aprendiendo. Es que. Por lo tanto. Este problema. Esta debilidad. Esta espina. Que nos está atacando. Es para decir. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El que hizo los cielos. Y la tierra. Wow. El Señor tan grande. El Señor tan fuerte. Tan omnipotente. ¿Qué me hace hacer esta debilidad? Y yo lo que quiero. Compartirte. Y le he pedido al Espíritu Santo. Que quizás mis palabras torpes. Sean transformadas. Por su Espíritu Santo. Y pueda llegar a tu espíritu esto. Esa debilidad. Que te está atacando. Que te está atormentando. Es para que alces tus ojos. Al Señor de los cielos. Al que tiene todo el poder. Al que tiene todo el dominio. Al que tiene toda la gloria. Toda la gracia para tu vida. Alza tus ojos hacia los montes. Alza tus ojos hacia los montes. ¡Eh! No fortalezcas tu debilidad. Ahí está. Quizás. Quizás el Señor no la va a sacar. Quizás sí. Dios tiene todo el control. Él tiene todo el poder. Él decide el rumbo de nuestras vidas. Nos colocamos a disposición de Dios o no. Colocamos toda nuestra vida a su disposición. Quizás Él no la va a quitar. Pero bástate de su gracia. Bástate de su gracia. Porque Él te va a fortalecer. Y cuando estés ahí. Alza tus ojos hacia los montes. El socorro viene del Señor. El socorro viene del Señor. El socorro viene de Jehová. Por lo tanto. Dice el versículo. Por favor colócalo de nuevo el último. 12.9. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto. Gustosamente haré más bien el arde de mis debilidades. Pero ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para que permanezca el poder de Cristo en ti. Es que esa debilidad no es más fuerte que el poder de Cristo. Y es por eso que no podés realzar la debilidad. Realzar el problema. Sino que lo que debe hacer. Esta espina clavada en tu costado. Tiene que hacer que el poder de Cristo se vea visible en tu vida. Aquí hay un cambio. Hay un cambio de la mente. De la realidad. Por eso es que hablamos de esta paradoja al principio. Es que cuando ya no soy yo. Es que cuando ya no son mis fuerzas. Es que no batallo en esta vida. Para tener un buen matrimonio. Un buen pasar. La vida eterna. Todo fundamentado en su palabra. En Cristo Jesús. Para que permanezca en ti. El poder de Dios. En Romanos 8.11 dice. En Romanos 8.11 dice. Mire y escúchelo muy bien. El Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Cuántos creemos que Jesús está vivo? Y que resucitó. ¿Cuántos creemos eso? Él está vivo. Quien levantó a Jesús de los muertos. Vive en ustedes. Vive en ustedes hermano. Usted tiene que creer que el poder de Dios está en usted. A ver no lo estoy inventando yo. Es lo que dice su palabra. Dice vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Cuántos enfermos hay aquí en esta noche? ¿Cuántos necesitan de algo sobrenatural en su vida? Él dará vida a sus cuerpos mortales. Mediante el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder que vive en ustedes. ¿Quién vive? En ustedes. ¡Wow! Puedo ser muy débil. Puedo tener muchos problemas. Puedo ser un pecador. Pero ¿sabe quién vive dentro de mí? Cristo. El poder de Cristo vive en mí. El poder de Cristo vive en ti hermano. El poder de Cristo está en ti. Yo le pedí al Señor que usted pudiera entender en esta noche. Que hay un poder que no depende de usted. Que hay un poder glorioso. Que Dios le plasió entregárselo a sus hijos. Así que. Vamos a fortalecer la debilidad. Somos débiles. Y tenemos debilidades. Y van a haber debilidades en su vida y en mi vida. Acá ni que yo esté parado. Quiere saltar no significa que sea perfecto. Tengo un montón de errores y debilidades. Pero no me paro acá por mis debilidades. Sino que me paro acá por el poder de Cristo. Que me ha cimentado en esta tierra. Ese mismo poder hermano está en usted. Está en usted. Dios no hace excepción de personas. No unos tienen más poder y otros menos. No. El mismo poder está en ustedes hermano. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Está en ustedes. Quiero mostrarles esto. Si estoy solo. Las debilidades te van a hundir. Y te van a matar. Te van a atormentar. Te van a doler siempre. Esas debilidades. Esa espina clavada. Siempre va a estar en tu vida. Ese aguijón. Te va a atormentar. Te va a destruir. Porque elimino el enemigo. Ese es su plan. Destruirte. Pero déjame decírtelo acá. Sigo siendo el mismo. Hombre débil de allá. El mismo hombre débil que necesita de Cristo. La misma persona que necesita de la gracia de Dios. La misma persona que necesita del poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia de acá? Es que sé que el poder de Dios está en mí. Sé que nada podría hacer. Si Dios no encaminara mi vida. Sé que todo lo que ha alcanzado. Ha sido por su gracia. Sé que todo lo que va a hacer. Seguir en esta vida. Es por la obra de Dios en nosotros. Sé que Él me compró. Por precio de sangre. En la cruz del Calvario. Sé que el mismo poder. Está en mi vida. Para poder demostrárselas. A más personas. Sé que no son las fuerzas. De este hombre débil. Sino que es el poder de Cristo. Para demostrar su poder. Aquí en la tierra. ¿Quién quiere ser usted? ¿Quiere caminar solo en esta tierra? Quiere que las debilidades lo destruyan. Porque diga. Porque créame. Que el enemigo siempre va a atormentar nuestra mente. Y lo va a intentar una y otra vez. Y te va a decir. Hijo fallaste de nuevo. Eso no lo puedes vencer. Eso te hace caer de nuevo. Eso te hace caer de nuevo. Pero fortalezcas acá. Bástate de la gracia del Señor. Fortalezcas acá. Diga. El poder de Dios está en mí. Y los que están ahí. A través de las redes sociales. Escriba. El poder de Dios vive en mí. El poder de Dios vive en usted. Vive en mí. Se puede pasar la banda por favor. Y es por eso que podemos leer nuevamente. El versículo 10. Segunda de Corintios 12.10. Y ahora lo vamos a poder entender de mejor forma. En su contexto completo. Por eso me regocijo. Wow. Ni siquiera las debilidades me hacen estar amargado. Ni siquiera las cosas malas que me pasan. Me hacen sentir mal. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil. Ser humano. Débil. Con errores. Entonces por el poder de Cristo soy. 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 Usted lo cree en esta noche que por el poder de Cristo. Usted puede ser fuerte. Somos débiles. Pero por su gracia. Por su amor. Somos fuerte. Y que difícil porque. Dice. Me gozo. En los problemas. En las afrentas. Me gozo. Cuando quizás personas hablen mal de usted. Me gozo. Cuando quizás esta espina me está doliendo. Pero déjeme decirle para que se vaya con esperanza. En esta noche. El Espíritu Santo de Dios. Que poder tan grande. Que poder tan glorioso. El mismo Dios de los cielos. Ha dicho que usted y yo. Somos sus hijos. Que nos ama con amor eterno. Que nos busca compasión. Que envió a su hijo. Para morir por nosotros. Y es por eso que. Esa debilidad. Ese guijón. Esa espina. Hermano. No es para matarte. Ese problema que estás pasando. Esa dificultad. Yo veo a varias personas que están quebrantadas. En este momento. Porque. Los problemas los vivimos hermanos. Y esa es una realidad. Y usted está con un problema. Y está escuchando este mensaje. Y está diciendo. Si yo soy uno de ellos. Que está viviendo este proceso. Esta dificultad tan difícil. Pero váyase con esta esperanza. Y creyendo. En esto sobrenatural. El Espíritu de Dios. Está sobre usted. El Espíritu de Dios. Está sobre usted. Y lo ha ungido. Lo ha levantado. Lo ha limpiado. Con la sangre preciosa de Cristo. El mismo. Poder. El mismo. Poder. Que levantó a Jesús. De los muertos. Es el mismo poder. Que está en nosotros. Así que yo no sé. Usted mire su debilidad. Vea sus problemas. Las cosas que quizás. Le gustaría que no estuviera. Ahí. No pasarlo. Pero hay dos alternativas. Que el Señor la quite. O que el Señor te fortalezca. Pero imagínate. Las dos alternativas. El Señor sigue siendo bueno. Porque esa debilidad. No te va a matar. Esa debilidad. Te va a levantar. Para mostrar la grandeza. De Dios. Aquí. En esta. Tierra. ¿Usted lo cree? Dele fuerte al aplauso al Señor. Colóquese en pie. Por favor. Puede levantar sus manos al cielo. Y dele gracias al Padre. Y este es un momento. Para quizás pensar. Para reflexionar. Porque no siempre estamos bien. Porque a veces estamos. En situaciones difíciles. A veces estamos. En momentos complejos. De nuestra vida. Pero el Señor te dice. Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. En esta noche. El Espíritu Santo. Está pasando por tu vida. Y está fortaleciendo tu espíritu. Y te está recordando nuevamente. El enemigo quiso. Colocar en tu mente. Estas debilidades. Pero el Espíritu Santo. Está colocando en tu mente. Y en tu corazón. Que eres hijo de Dios. Que eres pueblo adquirido. Que eres nación santa. Que eres real sacerdocio. Delante de Dios. Y es por eso que podemos. Estar confiados en ti. Y es por eso que te damos. Gracias Señor. Por tu amor eterno. Gracias Señor. Lo que están pasando. Un proceso que necesitan. Del Señor. Ahí mantén tu mano levantada. Porque nos gustaría orar. Para que su Espíritu Santo. Se glorifique en nosotros. Para que su Espíritu Santo. Este. Y que nos ayude. Y que nos impulse. Y que nos dé la dirección. En nuestra vida. Así que. Ahí con tu mano levantada. Vamos a orar. Espíritu Santo. Llénanos en esta noche. Espíritu Santo. Nos acercamos delante de ti. Reconociendo que sin ti. Nada podríamos hacer. Reconociendo que alejado de ti. Nada seríamos. Y es por eso que nos acercamos a ti. Señor. En esta noche. Nos acercamos a ti. Pidiendo el oportuno. Socorro. El oportuno socorro. Ese socorro que viene de Jehová. Señor. Espíritu Santo. Yo te pido por la vida. De cada uno de mis hermanos. Yo te pido Señor. Por esos problemas. Por esas dificultades. Señor. Yo no sé. Que es lo que vas a hacer tú. Lo único que yo sé. Que hay un Dios bueno. Soberano. En los cielos. Que tiene pensamiento y planes de bien para sus hijos. Y es por eso que podemos declarar. Que si somos débiles. Somos fuertes en el Señor. Si eres débil. Eres fuerte en el Señor. Y yo quiero que te vayas con esta palabra. En esta noche. Tu debilidad no va a ser tu muerte. Eso débil no te va a matar. La debilidad no tiene poder. Sobre el poder asombroso de Jesús. Así que declaralo con tu palabra. Soy débil. Pero con el poder del Señor. Soy fuerte. Soy fuerte. Vamos. Declaralo. Dígalo. Yo soy fuerte con el poder del Señor Jesús. Él transforma nuestras realidades. Él cambia nuestras vidas. El Señor Jesús. Él lo hace. Él cambia nuestras vidas.